Me da que este vídeo va a ser un punto clave para que sepas cómo es realmente internet y su mercado de venta porque lo estás viendo bien en el título y en la miniatura. Me han estafado intentando hacer una compra de productos de reventa en una tienda de reventa así que yo que tú no me movería de aquí porque ahora te vas a dar cuenta de cómo está siendo la sociedad electrónica que en este caso me refiero a internet. Así que yo que tú me pondría cómodo porque este vídeo te va a interesar y te vas a dar cuenta de muchísimas cosas. Dicho esto, amigo, ponte cómodo. Todo esto ha ocurrido en un día como cualquier otro. Yo iba deslizando por la plataforma morada y como muchos bien sabréis estamos pasando por una época en la que se ha puesto muy de moda el tema del mindset, el tema del dinero, el ser millonario y lo de comprar y vender y todo el rollo. Total, que me salen vídeos tipo hacer reventa es muy fácil, yo me hice millonario haciendo reventa, olía a humo que te cagas, o sea, literalmente se ve desde lejos, pero yo dije, ¿esta peña realmente hace las cosas bien o se dedica a estafar a la gente? Total, que dije, venga va, creo que no voy a perder nada por invertir un poco de dinero en esta estafa. Total, que me encontré con una cuenta que supuestamente te vendía contactos de proveedores, de productos, bueno, muy conocidos, no voy a decir marcas. Y bueno, pues total, que yo pinché en el enlace de la plataforma morada de su cuenta y me llevó directamente a su Instagram, que su Instagram tenía 2.000 seguidores, seguramente era la típica cuenta que había comprado a través de una página web. En fin, que yo le contacté y esto es lo que ha ocurrido. Total, que le abro en chat y le pregunto lo siguiente, ¿cuánto cuestan los...? Bueno, el producto, no te puedo decir qué producto le pregunté porque por si acaso. El caso es que él me dice lo siguiente, en el proveedor todo vale un 20 o un 40% como mucho del precio original y es todo totalmente igual. Todos los productos se podrán comprar mañana en el proveedor que sacaremos a las 12 del mediodía. Total, que yo le envío este siguiente audio. Atento. Vale, gracias por la info. Mira, te explico. Como bien sabrás o comprenderás, comprar cosas de este estilo en una página que acabo de conocer en redes me crea un poco de desconfianza. Creo que si estás de mi lado, pues entenderás la sensación. Entonces, claro, me tienes que decir cómo sé yo que el pago es seguro, si sé que realmente el producto me va a llegar. Porque, claro, en mi caso estoy... Y, claro, pues no quiero salir ni estafado yo, ni estafados vosotros. O sea, no quiero... No sé si me explico. Con este audio le dejo claro de que básicamente no quiero salir estafado porque evidentemente esto me olía a humo que te cagas. Y, bueno, pues le digo que eso, que quiero hacer las cosas bien y que no quiero ni que vosotros tengáis un problema ni que yo lo tenga. Así que él me dice lo siguiente. Ante todo, tengo que decirte que los audios no te los puedo poner debido a su privacidad porque a lo mejor hay gente que reconoce su voz y tampoco quiero que quede muy mal. Podría joderle que te cagas, pero que te cagas. Pero da igual. Así que atento a lo que me ha dicho. Básicamente, en el audio le pregunté acerca de si se hacen envíos internacionales y él me dice, sí, sí, hacemos envíos internacionales, no sé qué. Y me dice que fíjate que te estoy hablando por audios y que normalmente un estafador no te hablaría por audios. Y yo me quedo como... O sí, ¿no? En plan, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que me hables por audios o no? Con que seas un estafador. Seguidamente me dice que lo que es el producto en sí, nosotros, es decir, ellos, no te lo vamos a vender, sino lo que vamos a hacer nosotros va a ser venderte el contacto del proveedor que es quien te va a vender el producto de la reventa. Y a continuación me habla del tema de la fiabilidad porque yo le pregunté de si esto era fiable o no, aunque ya sabía que no lo era. Y me dice, sí, bueno, oye, yo cuando tú me pagues te podré mandar lo que vendría siendo el contacto, ahora te voy a pasar capturas de clientes que los clientes perfectamente podrían ser sus amigos y, bueno, pues me empieza a pasar capturas y tal de la gente que le ha comprado no sé qué y no sé cuántos y, bueno, seguidamente pasa esto. Total, que me empieza a decir que puedes mirar mis destacadas de Instagram, que ahí es donde tenemos capturas de todos nuestros clientes realizando nuestros cursos, que tócate los cojones peludos que el tío tenía un curso, la madre que lo parió, y me dice que esto es fiable, no sé qué, me empieza a lamer el culo, de manera que, bueno, pues le digo lo siguiente. Ojo, que tampoco quiero que pienses que os estoy tomando por unos estafadores, ni mucho menos. Lo único que me gusta dejar las cosas claras es ir totalmente sincero. Y en parte te agradezco que seas tan sincero conmigo, tío, y que, hostia, seas tan detallista explicándome todos estos aspectos. Otra cosa, tema proveedor. Es decir, si yo te compro, supongamos que el proveedor tú lo vendes por 40 euros, supongamos. Una vez lo compro, luego tengo que mirar los productos que el proveedor ofrece, que tú, como bien me has dicho, están a un 20 o 40% más baratos que el precio original. Bueno, pues básicamente este audio se resume en que yo le intento lamer un poco el sobaco, con que no quiero que me interpretes mal, de que yo os estoy diciendo de que sois unos estafadores, ni mucho menos yo. Por eso doy un voto de confianza en vosotros y me gustaría saber si el precio de los productos son tal y como tú me has dicho, no sé qué. Y él me dice lo siguiente. Me dice por escrito, no, no, sí, tranqui, que no pasa nada. Por el tema de que me preguntes. En plan, sí, sí, tranquilo, yo estoy aquí para ayudarte, así que dime todo lo que tú quieras. Grande superhéroe. A raíz de lo que acabamos de leer, este warro me envía tres audios más, que se resumen en que me dice que los precios son tal y como él me ha dicho, y que en este caso lo hacen con el propósito de darle a uno de los mejores proveedores a sus clientes para que queden de forma satisfechos. Y ya para terminar, me dice que el precio son solo 20 euros. Y la madre que te parió 20 euros es poco, mamonazo. A ti no te vendría mal que viniera alguien y que te metiera gotas de limón en los ojos. Y ya finalmente, después de haber hablado un buen rato con él, intentando negociar y que me hubiera lamido el culo como 50 veces, procedo a pagar. Y le digo lo siguiente, mira esto. Estupendo, tío. Mira, tema método de pago. ¿Sabes si tanto como contigo como con el proveedor puedo pagar con Paypal? Pues eso, tal y como acabas de escuchar, le pregunto si tanto con él como con el proveedor puedo pagar con Paypal. Paypal es un método de pago que normalmente suele ser seguro antiestajas. De manera que él me dice lo siguiente después de estos audios. Bueno, pues resumiendo estos cinco audios otra vez, el tío me dice que sí, que tanto como a él como al proveedor puedo pagarle, en principio, con Paypal. Aunque sí que es cierto que el proveedor prefiere WeChat, que es un método bancario alternativo. Y es que además, el tío me dice que en el caso de que el proveedor no te acepte el Paypal, lo que puedes hacer es crearte una cuenta de WeChat, no sé qué, y pues de allí pues hacerle el pago. Claro que sí, amigo, algo más, una Coca-Cola, unas aceitunitas, lo más cómodo para el proveedor, vamos. Y ya para rematar, me dice, oye tío, tienes una foto como de zaflador o algo así del estilo, es increíble. Yo me quedo como, ¿eh? ¿Eso qué viene ahora? Total, que le digo, sí, sí, gracias, ya lo sé, si de hecho muchísima gente me lo dice, ¿no? De manera que él me dice, sí, sí, te lo juro, podrías presentarte anuncios o algo así, no sé, tío, en plan lo haces como muy profesional, todo, sigue la mía, amigo, sigue. El caso es que después de esto me dice, oye, oye, que nos hemos ido del tema, que, no, no, te has ido tú del tema, el proveedor podrás hacerlo mañana, a partir de las 10 de la mañana por tan solo 20 euros. Tras todo esto, yo le digo lo siguiente, me lo pasaría es instantáneamente, si por favor. Básicamente le digo que si una vez le pague, me va a pasar el número de teléfono instantáneamente, sin retardos. Y luego le digo otra vez esto. Ah, por cierto, tema productos, sabes si son fake o algo así del estilo, y si en este caso sabes a cuánto rondan los precios antes de comprarte. Básicamente, yo esto ya se lo había preguntado al principio, ¿no? Le digo, ¿realmente los productos son reales o son fake y si sabes a cuánto rondan los precios? Y él, pues bueno, me empieza a responder diciéndome al primer audio, exacto, en cuanto pagues te lo paso. Sí, no, que una vez pague me pasa el contacto, vamos, a priori. Y luego en el segundo audio, el que acabamos de escuchar, me dice, son originales, no, no, espera, espera, son o originales o réplicas, exactas de la misma fábrica que los originales. Ok, y a continuación me envía este audio. Total, que me dice que los productos están a menos de un 50%, ok, que dice que le puede sacar mucho profit, de puta madre. Tal cual que yo le pregunto, este producto, no puedo decirte qué producto es, ¿a cuántos se venden a pros? Y me dice, total, que en el primer audio me dice, perdona bro, es que estaba ocupado y te estaba respondiendo mi compañero, ni me había dado cuenta, pero bueno. Y luego me dice que el producto que yo quería comprarle, supuestamente, lo podía vender por 130 pavazos en tiendas de segunda mano. Ok. Total, que a raíz de todo esto yo le digo, bro, ¿por dónde te hago el pago? Y me dice, Bitum o Paypal, lo que prefieras. Y le digo, dame un segundo que lo estoy preparando. No lo estaba preparando, me estaba preparando a mí mismo para ser estafado. Sí, sí. Me dice, ok, avísame. Y ahora pasamos con la estafa que me comí con pan bimbo y nocilla, en este caso a propósito. Le digo, tío, pásame tu Paypal. Me pasa el correo electrónico del Paypal, que en este caso lo tengo pixelado, evidentemente. Y me dice, paga como amigos y familiares. Pagar como amigos y familiares es un método para hacerlo el Paypal, ¿vale? Y me dice, mándame captura y un texto con la palabra ya he pagado. Cuando lo hagas, pásame tu número de teléfono. Total, que me quedo tal que así bugueado, pensando, ¿por qué quieren mi número de teléfono? Y le digo, ¿por? Me dice, para pasarte los proveedores. Y yo, ah, sí, claro, tiene sentido. Y le digo, ¿eres tal persona? Y me dice, sí, ¿ya has completado el pago? Le digo, sí, y es que es cierto, aquí podéis ver las capturas. Total, que le envío la captura a este tío, pone money sent, o sea, dinero enviado, menos 20 euros, y de motivo pongo, he pagado para obtener el contacto del proveedor. Lo digo así, en plan de motivo tal cual, por si acaso. De manera que, le mando otra captura, que es la que estáis viendo también a continuación, que pone, has enviado 20 euros a, X. He pagado para obtener el contacto del proveedor. Total, que debajo de esto, hay un mensaje de PayPal, que dice, le haremos saber a X persona, que le has enviado el dinero, ahora mismo. Puedes ver los detalles de tu actividad, en caso de que los necesites luego. En estos dos audios, me dice, tal que así, te lo diré de forma específica, para que sepas cómo es su modo de hablar, una vez recibe el pago. Ya no es tan formal como antes. Me dice lo siguiente. Bro, una pregunta, ¿por qué me has puesto este concepto, cuando yo no te he dicho nada? Y en el segundo audio, dice así, me dice, tío, bro, ese concepto, te lo has regalado, por así decirlo, podrías haberlo mandado sin concepto, pero vamos a ver pedazos de sandía, si me has dicho tú, que ponga un concepto, y ahora me dice, que no hace falta. La cosa está en que, después de estos audios, yo le digo, ¿hay algún problema con ello? ¿Los has recibido entonces? Me refiero al dinero. En aquel entonces, a mí me iba entrando un aire de levante, que me cago en la puta. Me dice que tiene el Paypal, en este caso, con los conceptos desactivados, y que por ello, no puede recibir la pasta. Vamos a ver, pedazo de melón, me has dicho que te ponga concepto, a la hora de enviarte la pasta. Y ahora, giras la tortilla, 360 grados, diciéndome que en este caso, tienes los conceptos desactivados, en Paypal, y que por ello, no puede recibir el pago. Amigo, cómeme la pinga. En este segundo audio, básicamente, me dice que, bueno, el dinero me lo van a devolver, supongo que en unos días, porque en este caso, al haberle enviado dinero, con concepto, cuando él lo tiene desactivado, es como cuando mandas dinero a una persona que no tiene correo, que básicamente, te devuelven la pasta. Pero atentos, porque el audio que se viene a continuación, es para amputarle las piernas. Me dice tal que así, la cosa es, bro, que como lo tengo desactivado, no me ha llegado el dinero, con lo cual, te agradecería, que lo volvieras a hacer. Básicamente, que le envíe 20 euros más. Tócate a los cojones. El caso es, que me dice, que bueno, básicamente, lo tiene deshabilitado, y que por ello, no ha recibido el dinero, ni que le ha llegado la notificación, conforme recibe la pasta. Y me dice, que por favor, le haga otra transferencia, que repita el método. Y vamos a ver, ¿me estás pidiendo 20 euros más? Este tío, quiere jubilarse antes de tiempo. La cosa está, en que yo, una vez comida la estafa, le digo, ¿Cómo? ¿Que no te ha llegado el pago? Y me dice así. Me dice básicamente, de que pruebe de mandarle, por ejemplo, un céntimo, a una cuenta que no tiene correo, y verás como en este caso, te devuelven el céntimo, en cosa de días. Y en este segundo audio, me dice así. No, es que yo tengo desactivado esto, el tema de los conceptos, porque si no me pueden joder. Ok, si lo tienes desactivado, porque al principio, me dices que te haga una transferencia, y que además de ello, ponga concepto, ya he pagado. Si tienes los conceptos desactivados. Y yo en este caso, respondo diciéndole, pero te he pasado las fotos, conforme he pagado. Entonces, ¿tengo que volver a darte 20 euros? Y me dice tal que así. Me dice, sí bro, el pago está allí, pero como no llega ningún destinatario, Paypal te lo devolverá en cuestión de días. Básicamente, me ha repetido lo mismo de antes. Y ya para rematar, me dice, sí bro, entonces tienes que volver a darme 20 euros, pero esta vez no pongas concepto, para que así pueda pasártelo. Qué gracioso eres, amigo. Eres el dios de las estafas. Total, que yo cojo, y básicamente, le dejo en visto, y le bloqueo, y evidentemente, le denuncio la cuenta de Instagram. Entonces, vale, por si te lo estás preguntando, no, no me devolvieron los 20 euros. Se los comió este mamonazo. Así que nada, amigo, que sepas que desde aquí, te doy bendiciones, para que disfrutes de mis 20 euros, que me has mangado, y que espero que en tu vida, te salga una hemorroides en el culo. Una vez mostrado todo esto, yo quiero lanzar un mensaje, sobre todo a la gente joven. Dejad de caer en estas estafas, tío, que está muy bien que querráis hacer dinero, que querráis conducir un Lamborghini, pero es que el Lamborghini no lo vas a conducir, por comprar un producto y venderlo a X, sobre todo a esta panda de ladrones, tío. Si quieres conducir un Lamborghini con 20 años, ya vas mal, porque tú estás buscando el beneficio a corto plazo, cuando realmente tienes que fijarte a largo plazo. En definitiva, este vídeo concluye aquí. Espero que te haya gustado, y que te haya servido como lección, y si quieres más vídeos de este estilo, no olvides dejarte un buen like y suscribirte para más contenido de este estilo. Gracias por haberme visto, que pases un buen día, y como no, nos vemos en próximos vídeos con Trekius. ¡Hasta la próxima!